Nos presenta el acontecimiento de una curación, la que es posible por la insistencia del mismo cielo, que grita ante la presencia del Maestro, como hemos oído, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús ha entrado en la ciudad de Jericó, para anunciar la buena noticia de la salvación, es decir, la plenitud de una vida que se construye colocando a Dios como el principio y fundamento de toda la insistencia. Pero, ¿cómo comprender esto hoy? Cada vez, cuando cada vez es más complejo formular la presencia de Dios en la vida de los hombres y la sociedad que construyen, ya no es tan fácil gritar el nombre de Dios en medio de un ambiente que quiere acallarlo y anular su presencia.